Hola, soy Pilar Álvarez Zolaya, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Rey Juan Carlos. La asignatura Derecho Civil I inicia la andadura de las seis asignaturas de Derecho Civil. El Derecho Civil regula los aspectos más esenciales del ser humano, tales como la obtención y tenencia de recursos para la satisfacción de las necesidades, lo que constituye el contenido del derecho patrimonial a través del contrato y de la regulación de los derechos reales como la propiedad. Asimismo, regula las relaciones familiares a través de instituciones como el matrimonio, la filiación o la tutela. El Derecho Civil comienza a aplicarse a la persona desde el momento mismo de su nacimiento, con la inscripción en el registro civil y ésta después de su muerte con el derecho de sucesiones. La asignatura Derecho Civil I tiene como finalidad que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos relativos a la regulación de la persona como sujeto de derechos, su capacidad jurídica y de obrar y los derechos subjetivos que el ordenamiento le otorga como modo de ordenar los conflictos con sus semejantes. De este modo, pone los cimientos para el estudio posterior de las relaciones patrimoniales y de familia en las que el sujeto se puede ver involucrado. Respecto a los contenidos de la asignatura, el programa que se impartirá se divide en tres grandes bloques con un total de 15 temas. El primer bloque es introductorio y relativo al ordenamiento jurídico en general. Trata de los diferentes sectores del ordenamiento, las fuentes del derecho y las reglas sobre eficacia y aplicación de las normas jurídicas. El segundo bloque está dedicado al estudio de la persona, su capacidad jurídica y de obrar, los derechos de la personalidad, el registro civil y el domicilio, vecindad civil y nacionalidad. El tercer bloque, que incluye los temas 9 a 15, se dedica al estudio de varias instituciones y conceptos de derecho civil que son de carácter general, tales como el patrimonio, el derecho subjetivo, el negocio jurídico y la representación. Respecto a la metodología, cada lunes se colgará el contenido de cada unidad temática y el lunes siguiente se realizará una prueba tipo test online de ese tema con 10 preguntas verdadero o falso. Además, os colgaré un cuestionario no evaluable con retroalimentación de cada pregunta, las cuales versarán sobre las cuestiones más importantes de cada tema. Respecto a la evaluación, el examen presencial final computa un 80% en la calificación de la asignatura. El examen consta de 24 preguntas tipo test. El 20% restante de la nota se obtendrá a partir de la realización de los test semanales y un trabajo de resolución de casos prácticos de realización en grupo. La baremación de estas pruebas se encuentra en la guía de estudio que encontraréis en la página de información del aula virtual. El manual recomendado es Manual de Derecho Civil, Derecho Privado, Derecho de la Persona, Editorial Bercal 2017. El autor es el profesor Rodrigo Bercovich Rodríguez Cano. Quedo a vuestra disposición para cualquier duda en el correo de la asignatura. Gracias. 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 Gracias.